Bueno, pues como habéis visto, acabamos de presentar nuestra nueva campaña de Gillette. Es una campaña en la que tenemos mucha confianza y que está enmarcada en nuestro objetivo global de redefinir un poco nuestro tono de comunicación. Y lo que pretendemos en este caso es, nosotros que hemos sido una marca tradicionalmente asociada con el concepto de masculinidad, pues dar una visión moderna, una visión positiva, una visión más inclusiva de qué es la masculinidad. Queremos huir de redefinirla, pero lo que queremos es invitar a todos los hombres a que la vivan como ellos quieran. Y por eso Paco León en un momento del anuncio dice que hay que ser muy hombre para ser tú, para ser tú mismo, para ser la mejor versión de ti mismo. La campaña juega con esta frase de hay que ser muy hombre y a través de ese juego presentamos una serie de ejemplos a través de embajadores muy conocidos que, en nuestra opinión, representan las nuevas formas en las que se manifiesta la masculinidad. Y ahí descubriréis a Paco León, a David Silva, a Pau Ribes, a Dani Martín, a Rubén RB y a Jesús Vidal, que no solo participan en la campaña, sino también en acciones que vamos a hacer alrededor, en la que abrimos ese debate de qué es ser hombre hoy. Y bueno, nos han preguntado si creemos que la campaña es polémica y, desde nuestro punto de vista, lo que nosotros estamos proponiendo es desde una óptica muy positiva, hacia dónde puede ir una masculinidad, entendía en el siglo XXI, donde nos quedemos con los conceptos positivos que tradicionalmente se han asociado a masculinidad y nos deshagamos de los negativos, de los estereotipos que, en muchos casos, han encerrado a los hombres y no les han dejado expresarse en libertad. Y esa es nuestra intención, proponer este debate y participar con la responsabilidad que creemos que tenemos como marca en expandir y redefinir el concepto de masculinidad en España. Gracias.